¿Qué es lo primero de los medios de comunicación? ¿Qué es lo primero de los medios de comunicación? ¿Qué es lo primero de los medios de comunicación? Y ahora mismo está demostrado lo que nos diferencia de los partidos políticos que debieran defender en Euskadi el constitucionalismo, que son al fin y al cabo los valores y los derechos fundamentales. Hoy está demostrada la utilidad de nuestra fuerza, de nuestro voto, de nuestra voz dentro del Parlamento Vasco, dentro de la sociedad vasca. O sea que a pesar de la entrada de otras fuerzas políticas, a pesar de que estén legalizados los testaferros de ETA, esos no compiten con nosotros, no compiten en nuestro espacio electoral. Esos compiten entre ellos, entre ellos incluso con el PSOE y con el PP, en esos márgenes que hay en las dos formaciones políticas grandes. O sea, no compiten en el espacio de unión progreso-democracia. Y eso lo saben muy bien el Partido Socialista y el Partido Popular. Por eso son ellos los que más nos insultan. Por eso Eguíbar no nos insulta. No nos insulta porque no somos competidores suyos. En fin, él además le viene hasta muy bien que quede claro cuáles son las diferencias entre ellos y nosotros. Pero el Partido Popular, para el Partido Popular y para el Partido Socialista, para sus dirigentes que son los que hablan en el Parlamento, somos la voz de su conciencia. Somos la voz de la conciencia. Y claro, nos tienen que insultar porque tienen que tratar de esconder la verdad en nuestro discurso. Porque ellos se han rendido y han traicionado los valores que les llevaron a ser representantes de los ciudadanos. Han traicionado a sus votantes directamente y a la sociedad en su conjunto. Y cada vez es más evidente. Pero solo nosotros lo ponemos en evidencia. Y por eso, naturalmente, somos sus adversarios, y diré más porque estamos en confianza, nos consideran sus enemigos. No solo sus adversarios electorales. Lo suyo con nosotros es de pura enemistad, en el sentido de enemigo de enemistad. Porque eso, somos la voz de la conciencia. Les ponemos de manifiesto que han traicionado lo más sagrado. No es un problema de una política económica, una política social, todo eso que también. Pero lo sagrado, que es los valores democráticos, ellos los han traicionado. Se han rendido. Se han rendido ante el nacionalismo, no solo ante el nacionalismo histórico, sino ante el nacionalismo antidemocrático y violento. Se han rendido. Han hecho suyo, hasta el extremo de no solamente adaptarse, sino hasta el extremo de liderarlo, lo de la normalización, que es contrario a lo de la sociedad normal y democrática. Se han normalizado. No es la sociedad vasca la que se normaliza en el sentido de ahormarse. Ellos quieren ahormarse al nacionalismo. Asociarse, pero a los dos nacionalismos, al que mata y al que no mata. Entonces, claro, somos sus enemigos. Los consideran sus enemigos. Y casi que lo somos. En el sentido de que no nos vamos a callar. De que no les vamos a perdonar. Yo creo que nosotros no tenemos que perdonarlo. No sé si hay que decirlo públicamente. Pero de ETA no esperábamos nada. Del Partido Popular y del Partido Socialista, sí. Y no les podemos perdonar la traición. Porque han traicionado a esta sociedad, al conjunto de España, por supuesto, pero a esta sociedad y como no les vamos a perdonar y como además decimos públicamente que no les perdonamos y que hay otra opción frente a la cobardía, que es la resistencia. Por eso nos temen. Y por eso somos necesarios, por lo mismo. Por eso somos absolutamente necesarios para esa ciudadanía que no quiere rendirse, pero a la que le mandan un mensaje de que la rendición es lo único que queda. Y para esa ciudadanía hace falta un partido que diga no, frente a la rendición hay otra forma. Es la resistencia y es la defensa de los valores. Es la defensa de lo fundamental y no hay por qué rendirse. Yo no sé si habrá que elegir el lema de la campaña en algún momento cuando llegue, pero yo creo que esta reflexión la tenemos que visualizar. A mí me gusta siempre mantener uno que vale para todo, que es lo que nos une y eso realmente es un lema de fondo que vale siempre. Pero yo creo que nosotros tenemos que buscar un lema emocional en este sentido, que nos identifique con lo que la gente necesita. Yo creo que es la resistencia democrática. O sea que nosotros, digamos, la regeneración democrática, la reforma del Estado, la defensa de la libertad, la defensa de la igualdad, todo eso forma parte de nuestro acervo y de nuestra tarea y eso lo defendemos en toda España. Pero aquí es la resistencia democrática. O sea, hay que lanzar un mensaje a la gente y decirle oye, hay una opción, ¿eh? Frente a la rendición está la resistencia. Hay una opción que es la resistencia democrática. Y si queréis, podemos resistir y podemos ganar. Dar la batalla de las batallas. Y para eso hay que tener voz dentro del mundo. Para eso hay que tener varias voces, es el posible. No para que trabaje menos Gorka, porque mi experiencia demuestra que un soro no es así. O sea, que cuando hay cinco, nadie trabaja menos. Lo que pasa es que se multiplica el trabajo y pierde toda esperanza. O sea, trabajar las mismas horas, pero te aplaudirían cuando hablas. Y eso tiene un punto. Para mí no se aplauden. Bueno, pero te harán así cuando vuelves al escaño. Yo qué sé. Todo es empezar, ¿eh? Sí, siempre. Entonces, sí, en fin, se multiplicará la tarea. O sea, tendremos, en fin, seremos más útiles porque estaremos más personas trabajando. Haremos mejor por eso nuestro trabajo, en el sentido que podremos dedicarnos a más cosas. Pero, sobre todo, haremos algo que nadie va a hacer si no estamos nosotros. ¿Os acordáis cuando fundamos el partido, no? Decíamos que lo hacíamos porque no nos quedaba otro remedio. Y en vez de pasar el tiempo, como decía Gorka, en su intervención y dices, bueno, ya parece que es menos necesario. Pues es al contrario. Hoy es más necesario que hace cinco años. O sea, y es más necesario en toda España porque no solo no se ha regenerado la democracia, sino que se ha depreciado más la democracia. Y es particularmente necesario en Euskadi, en el lugar en el que sufrimos todas las depreciaciones democráticas y todas las desigualdades y todos los abusos del resto de España, más lo que tiene que ver con lo más básico de la democracia que es la entrada de las instituciones. Así que yo creo que, en fin, que estamos condenados a capitalear la resistencia. Realmente, antes que esto hicimos basta ya con lo mismo. Porque había que resistir y porque había que salir y porque había que encontrar la emoción de la resistencia. Y porque había que resistir alegremente, no solo llorando. O sea, y porque había que sumar a centenares de miles de ciudadanos que querían resistir para ganar, no para sufrir más. Y les dimos una esperanza. Cuando salimos a la calle les dimos una esperanza a la gente. Y eso hay que plantearlo también ahora. Somos la esperanza de muchísimos miles de ciudadanos vascos. No sé si la última esperanza, pero somos la esperanza. Y entonces es una esperanza alegre, con una lucha dura, pero para algo muy positivo, que es vencer, que es ganar, que es conseguir finalmente aquello por lo que tantísima gente ha venido luchando y ha venido trabajando. Bueno, en fin, yo creo que esta es la batalla de las batallas. Tiene mucho que ver con aquello para lo que nacimos. Yo, si queréis que os diga la verdad, no creía que íbamos a tener cuatro años después que dar esta batalla. De hecho, en las elecciones anteriores no hablamos mucho de estas cosas. Porque confiábamos que en esto, yo por lo menos confiaba que en esto, que al menos en esto, el PP iba a ser un aliado. Pero el más traidor ha sido el PP, porque el PSOE empezó antes a traicionar. Pero en estos cuatro años, el mayor de los traidores ha sido el Partido Popular. Entonces, no, 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 hay que ponerlo en manifiesto no para ganarles en votos, para conseguir que ciudadanos que votan al Partido Popular o al Partido Socialista nos voten, sino para dar a esos ciudadanos una esperanza y para darles un vehículo para canalizar su resistencia y su negativa a rendirse ante el totalitarismo. Esta es la batalla. Y esta es la batalla que vamos a dar en Euskadi, pero que es la batalla de España, una vez más. Porque si no resistimos aquí, el totalitarismo ganará en toda España. En fin, yo jamás pensé que 30 años después tuviéramos que volver a plantear esto. Pero es la verdad, porque la gente se está rindiendo. Porque los discursos de los dirigentes políticos hacen ver a los ciudadanos que no hay otra opción que rendirse. Y que rendirse, si no te matan mientras te rindes, es una buena opción democrática. Entonces, somos los únicos que rompemos eso porque es mentira. Porque no es verdad, porque queremos demostrarlo. Por eso, daremos la batalla, la seguimos dando a nivel nacional. Sabéis que hemos presentado esta semana varias iniciativas, una de ellas la reforma de la ley de partido. La seguiremos dando, pero hay que darla aquí. Aquí tiene mucho más valor. Gracias.